¿Qué tal amigo de Junfluyo? ¿Cómo estás? Una anécdota sobre Juan Pablo II a propósito de su próxima beatificación que me parece que lo dice todo. Resulta que cuenta su vocero, Joaquín Navarro Valls, que en cierta ocasión visitaron un país, primero recibió al cuerpo diplomático, luego tuvo una cena con todos los obispos. La cosa se alargó hasta medianoche. En un momento dado, ¿y el Papa dónde está? ¿Quién sabe? No estaba ni en su cuarto, ni en las salas. Alguien se sumó a la capilla tampoco. Joaquín tuvo una intuición. Y se metió a la capilla y se fue hasta adelante despacito. Y se fijó que estaba el Papa acostado con el rostro sobre el suelo y los brazos extendidos en cruz, que es el modo de orar eslavo. Y le dijo, como le tenía mucha confianza, Joaquín le dijo al Santo Padre, perdónenme que lo interrumpa, Santo Padre, pero mañana tenemos una agenda apretadísima. Necesita usted descansar, aunque sea por unas horas. Para esto el Papa se levanta a las cinco normalmente a rezar su breviario, oración, misa, etc. Entonces dice Joaquín que lo desconcertó con la respuesta que le dio el Papa. Le dijo, mira Joaquín, la fuerza de la Iglesia, de sus instituciones y de sus pastores está en la oración. Si yo me uno a Jesucristo en la Eucaristía, mañana la gente no verá al Papa, sino será el mismo Jesucristo quien actúe. Y el Papa esa noche se quedó velando en oración hasta casi la madrugada. Y eso lo vimos todos, en todos los países. Mucha gente que dijo, el Papa me vio, me sonrió, me bendijo y bastó con eso para que mucha gente dijera, me voy a confesar, me voy a acercar a Dios, voy a tratar de mejorar en mi vida. Y efectivamente fue una realidad maravillosa que palpamos con Juan Pablo II. Yo creo que debemos de rezar para que esta beatificación procure y ayude a acercar a muchas almas a Dios y sea un bien para toda la Iglesia. No dejes de enviar tus comentarios a rspinoza arroba yuncluyo.com Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!